El ataque del Tercer Reich comenzó con un gran número y diversidad de tanques, entre ellos Tigres 1 y Panther. Los alemanes transportan mediante trenes una gran cantidad de blindados a la zona de Kursk. ¡Panzer! ¡Fuerza! El terreno sabírico estaba fuertemente minado y las posiciones muy fortificadas ayudaron a ralentizar el avance de la guerra. La artesanía antitanque rusa apenas pudo soportar el avance de las unidades Panzer. En los combates siguientes se sucedieron ataques y contraataques desde ambos bandos. ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! También interviniendo miles de aviones disputándose el dominio aéreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de la cantidad de bajas humanas y tanques destruidos a los soviéticos, los alemanes no pudieron contra el contraataque ruso debido a la superioridad numérica de todos sus elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de ahora, la Alemania nazi comienza a retroceder. Aliviando a la Unión Soviética, ya que 20 millones de civiles murieron como resultado directo o indirecto de las operaciones de combate y a su vez por las masacres cometidas por fuerzas nazis en medio de una política de aniquilación sistemática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!